¡Buenos días Familia Spanglish! ¿Y cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais, para todas ustedes que nunca me han visto, yo soy Anais. Bienvenidas al canal y ojalá que se suscriban, los invitados que se suscriban, para que formen parte de la Familia Spanglish y así la Familia Spanglish sigue, sigue creciendo con la gracia de Dios. Y todas ustedes que siempre están conmigo, cada uno de estos videos, muchas gracias por estar aquí otro día más y gracias por estar apoyándome en esto de YouTube. El día de hoy les traigo la bolsita de Ipsy del mes de julio. Yo sé que el mes, si unas de ustedes se dieron cuenta, el mes pasado no les traje bolsita de Ipsy porque tuve problemas con mi tarjeta, porque yo pago cosas como, cosas que compro yo por la internet, siempre las compro por PayPal, no sé por qué siento que es más cómodo para mí comprar las cosas por PayPal. Entonces como que tuvimos un problema, mi cuenta de PayPal estaba conectada con el PlayStation de Tatiana y como que hackearon el PlayStation, la cuenta de Tatiana de PlayStation. Entonces yo cancelé esa cuenta de PayPal y en esa cuenta de PayPal estaba mi suscripción de Ipsy. El mes de junio no agarré bolsita de Ipsy porque se me olvidó, lo hice muy tarde, entonces no la agarré. Entonces aquí está la del mes de julio, pero les voy a decir, yo pienso que la bolsita es la misma que ya había recibido una vez. Entonces, no sé, siento que yo ya tengo esta bolsita, tengo que fijarme en todas las bolsitas que tengo porque yo pienso que yo ya tengo esta bolsita, pero aquí está la bolsita del mes de julio. Díganme si ya la han visto en uno de los videos pasados porque yo pienso que yo esta ya la tengo. Pero aquí tiene, me gusta esto, como tiene esto como de bambú y aquí dice Ipsy, es como color lila, con florecitas, muy estilo verano. Y sí, esta es la bolsita del mes de julio. Lo primero que vi que estaba en la bolsita fue esta brochita de la marca Luxy, Luxy, Luxy. A ver si la podemos sacar, porque está bien paquetada. Ok, es esta bolsita de Luxy y es la número 205, es a pack and shade brush. So, significa que es para poner en el párpado y para difuminar. Y miren, lo que está bonito es que tiene como una, a ver si puedo, tiene como una agarradera aquí para el dedo, para que así uno se pueda apoyar mejor. Really nice. I like, I like. A mí me encanta agarrar brochas de Ipsy, es una de mis cosas favoritas porque yo no compro brochas y casi todas las brochas que tengo son de Ipsy, entonces, y son de buena, buena calidad y me encantan. Ok, vamos a abrir lo de dentro de la bolsita. Lo primero que veo es esto que es de Murad. Es un Essential Sea Day Moisturizer y es un Broad Spectrum con SPF 30. Esto está súper bueno para ahorita del tiempo de verano porque tiene protector solar. Tiene un protector solar del número 30. Esto está bueno para ahorita que uno no, también que uno no se está poniendo maquillaje por todo lo de las mascarillas. Esto está bueno porque se lo pueden echar cuando se echen sus cremas para proteger su piel si salen al sol o están afuera. Está muy bueno esto. Esto es una de mis cosas favoritas que recibí en la bolsita. Después agarramos este Banana Powder. Es un Setting Powder de la marca Powder Fixante Banana. Banana Setting Powder. No sé de qué marca es. Es esta marca que está aquí. Si la averiguo la pongo por aquí. Pero es un Banana Powder. Esto se ocupa cuando uno se pone como el corrector aquí abajo. Para sellar el corrector de abajo se pone uno Banana Powder para que así resalte más como el Brightening del corrector. Para que uno se vea más despierta. Se ocupa este Banana Powder. Yo ahorita no estoy usando Banana Powder. Lo que uso es corrector. Toda la cara me pongo corrector. Después polvo y ya un poquito de bronzador. Y blush. Y es todo lo que hago yo en mi rostro. Pero a veces cuando uno va como a fiestas. Que ahorita no están permitidas las fiestas. Pero cuando haya fiestas o cuando uno se quiere arreglar bien o para fotos. Está bueno tener estos porque esto hace como que resalte esta área. Hasta área del rostro. Entonces sí, tenemos el Banana Powder. Luego tenemos esto que es de la marca Herb. Y es una Massage Restore Hydrating Mask. Es una mascarilla para restaurar el rostro y todas esas cosas bonitas que uno tiene que hacer cuando ya se está poniendo viejita para cuidar el rostro. Entonces sí, esta es una mascarilla. No hay nada más que decir. A ver, la vamos a probar. A ver cómo está. Les digo que yo soy muy, muy, muy mala para las mascarillas. Tengo muchas, muchas, muchas. Y nunca las ocupo. Soy muy floja para levantarme. Si estoy sentada. Ir a ver la mascarilla. Y I don't know. Soy muy, muy floja. Después lo último que tenemos aquí es este delineador de la marca Luna Liners. Y es un Water Resistant Liquid Eyeliner. So, este viene siendo un delineador que es resistible al agua. Entonces si ustedes se meten a la piscina y quieren verse todas bonitas y chulas con su maquillaje y su delineador. Pues aquí está el delineador para ustedes. Vamos a abrirlo a ver cómo se ve. Y se ve así. Está bonito el paquete. Es full size. Y viene siendo así una punta media fina, media gruesa. A mí me gustan muchos estos como de lápices porque son más fáciles en controlar. Oh wait. Es de la marca Seraphine Botanicals. Es la marca, ¿no? Es Lunar Liners. Es de la marca Seraphine Botanicals. Entonces lo vamos a probar porque yo tengo muchos problemas con delineadores. Casi me gusta ponerme delineador. Me gusta cómo se ve como que una cara simple con el delineador. Delineador. Pero yo tengo un problema. Como que yo pienso que yo tengo mis párpados muy chiquitos. Entonces cuando abro los ojos así, como que se me pega el delineador y se me hace una marquita aquí. Entonces siempre ando buscando un delineador que no me haga eso. Y todavía no lo he encontrado. Ojalá este lo haga porque es como es resistible al agua. A lo mejor no se me pega al párpado. Entonces sí, si ustedes saben de uno, déjenme saber. Si tienen el mismo problema como yo, que se les pega el delineador arriba. Déjenme saber qué hacen ustedes. O si se ponen delineador o no se ponen. I don't know. Pero sí, familia Spanglish, eso es todo por el día de hoy. Esa fue la bolsita de Epsi del mes de julio. Si ustedes agarran Epsi, déjenme saber abajito qué recibieron. Déjenme saber si les gustan estos videos y si todavía los quieren estar viendo por aquí. Y como siempre les digo, que Diosito me las bendiga, me las guarde, me las cuide. Donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video en este canal. Bendiciones. Bye.